Buenos días, el tema es acción por el medio ambiente. A mitad del siglo XX hay un aumento de la contaminación ambiental, provocado por el gran desarrollo del área científico-tecnológico que ha habido en varias partes del mundo, teniendo un gran efecto negativo de suma importancia en la salud del ser humano y en el equilibrio ecológico. Por lo tanto, es necesario cambiar hábitos y no seguir contaminando. En la escuela, por parte de algunos maestros, realizan actividades para el reciclado de algunos materiales, como el papel, cartón y botellas de plástico, en las cuales participo llevando estos materiales a la escuela, además de no tirar basura en la institución y colocarlos en los respectivos contenedores y evitar consumo innecesario para no generar tanta basura. Se podría realizar talleres de cognitización, sin embargo, no podría cambiar la forma de pensar las personas si ellos no quieren hacerlo, por lo que a mi respecto, a parte del hoyer realizado, también podría mezclar compuesta o plantar flores y árboles.